Bueno, bienvenidos a esta tercera edición de un café con un café y radiaciones y un café con radiaciones. Fíjense que estamos muy felices, por supuesto, de tener este café y radiaciones bien cargado de bastante energía y en esta ocasión de energía nuclear. Este mes de la energía nuclear precisamente vamos a abordar parte de este tema. Tenemos invitados súper especiales y por supuesto darle la bienvenida inicialmente a mi compañero acá de café, Eduardo Medina Gironcini, ingeniero posgrado en protección radiológica, obviamente encargado de toda la parte de seguridad nuclear, destacado profesional y especialista en protección radiológica, más de 30 años de experiencia, exdirector del Centro Superior de Estudios Nucleares del Instituto Peruano de Energía Nuclear, experto de la OIEA en diferentes misiones y por supuesto, bueno, ya lo han visto, ex presidente de la FRAL, de la NENT. Ahorita está liderando la presidencia de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, la Red LAPRAM. Así que bueno, súper orgulloso y honrado, Eduardo, por supuesto, de compartir contigo y bueno, bienvenido. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, amigos? Después de un mes estamos nuevamente conectados en este café y radiaciones. Es, por si acaso, todos los meses, el primer jueves de cada mes tenemos estas ediciones de café y radiaciones, básicamente para mostrarles un poco lo que se hace en el campo nuclear, qué entrevistas, un poco de algunos videos, a las efemérides, ¿no? Y siempre con la colaboración de Omar, que como ustedes ya lo conocen, es también conocido, muy conocido, porque él es un maestro en ciencias y física médica, está dedicado a este tema hace mucho tiempo, ha sido uno de los fundadores de la Sociedad Venezolana de Protección Radiológica, tiene una empresa dedicada al tema de física médica y protección radiológica, y también es un destacado conferencista, ustedes lo van a ver casi todos los días en alguna conferencia en alguna parte de América Latina, mostrando sus cualidades y conocimientos en el tema. Gracias, Eduardo, pero no, estás exagerando, estás exagerando. Es que, claro, es que no estaba previsto que me presentes. Pero bueno, ustedes se van a dar cuenta que este programa no es un programa rígido, es un programa con distensión, pero siempre mostrando los temas técnicos con la rigidez que corresponde, pero no queremos que sea una cosa muy rígida, por esa razón hemos creado este café y radiación. Así que eso era para empezar. Y justamente, como comentó Omar, este es el mes de la energía nuclear, porque precisamente hay una asociación a nivel internacional, que es Mujeres en el Campo Nuclear, que en inglés es WIN, son las iniciales, es una organización que ha sido creada en 1993, y han tomado la batuta en el tema de promover un poco la, digamos, alentar el trabajo de las mujeres que trabajan en el campo nuclear, sobre todo en lo que se refiere a las aplicaciones de las radiaciones, con el objetivo de promover la comprensión y la conciencia pública de lo que significa los beneficios de las radiaciones en general. Por esa razón, hemos solicitado a Melina Belinco, ella es vicepresidenta de WIN, que nos presente un video sobre lo que está haciendo, lo que va a ser este mes, lo que significa la energía nuclear, sobre todo en América Latina. Así que vamos a ver este video. Vamos al video entonces, vamos a verlo. Mi nombre es Melina Belinco, fui recientemente elegida para tapar el cargo de vicepresidenta de Women in Nuclear Global, WIN, una asociación internacional integrada por un equipo interdisciplinario de mujeres que nos desempeñamos en el sector nuclear, en áreas afines del ámbito científico-tecnológico. WIN fue fundada en 1993, y entonces uno de sus principales objetivos es la promoción del involucramiento activo de las mujeres en el sector nuclear, especialmente jóvenes y niñas. WIN funciona fundamentalmente a través de sus capítulos nacionales y regionales. En 2018, en Argentina tuvimos el honor de ser el primer país de América Latina y el Caribe que alargó la conferencia anual de WIN, que a su vez tuvo un ingrediente positivo adicional, que fue la coorganización de este evento con el Congreso Internacional de Jóvenes Nucleares. Desde ese entonces, promovemos la consolidación de los capítulos nacionales de WIN en la región. En particular, el año pasado impulsamos un proyecto regional de coordinación técnica con el apoyo del Acuerdo Alcalde y el Organismo Internacional de Energía Atómica, que busca la conformación del capítulo regional de WIN y ARCAL, contribuyendo de esta manera al desarrollo socioeconómico de la región a partir de la participación plena y educativa de las mujeres de América Latina y el Caribe en el sector nuclear. Es el primer proyecto ARCAL con perspectiva de género. En estos días, en la región, estamos impulsando la participación de una iniciativa global, Standard for Nuclear. Es una acción simultánea en diversas ciudades del mundo, en casi 20 países, que busca acercar lo nuclear a la sociedad en su conjunto. La idea es establecer un diálogo que busca resaltar los beneficios de una fuente de energía limpia, como el nuclear, que tiene a su vez múltiples aplicaciones actualmente disponibles. Contribuir también a derribar mitos de lo que erróneamente se la vincula. Esta iniciativa va a lugar durante todo el mes de septiembre y, dada la aceptación sanitaria en la región, detrá el formato de festival online. La idea es promover un programa que incluya distintas actividades diversas y que presenten beneficios en la energía nuclear, en la vida cotidiana y en el cuidado del medio ambiente de forma ágil e interactiva. De esta manera, tendremos un evento regional impulsado por el proyecto WIN-FACAL, que será el 12 de septiembre, y distintos eventos nacionales, el 5 de septiembre en México, el 19 de septiembre en Argentina y el 26 de septiembre en Cuba y Brasil. Esperamos contar con su participación. Esta actividad es libre y gratuita. Bueno, muy bien, maravilloso acá este inicio de compartir y precisamente vamos entonces a iniciar entonces ya formalmente nuestro café y radiaciones y en este momento quiero un poco presentar también, por supuesto, nuestro apoyo y nuestro enfoque a este tipo de avances que se han venido construyendo en relación al tema nuclear para este mes. Uno de ellos es precisamente el tema del apoyo a WIN y de un desarrollo que se ha venido realizando en relación al Stand Up for Nuclear. Primero, bueno, por supuesto, nuestros invitados los tenemos por allí en pausa, Alejandra González y Franklin Regio junto con Yuli Seija, ya los tenemos allí a la espera al bate, de igual forma tenemos a Gustavo para comentar algunas preguntas sobre protección radiológica y algunas dudas mixtas que existen, así como también tenemos nuestro acostumbrado ya museo nuclear, así que no se lo pueden perder. Fíjense que en Stand Up for Nuclear del 2020, 2020, todo el mes de septiembre se tiene previsto actividades en más de 30 ciudades en todo el mundo comprometidas con el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos. En el caso de América Latina, el fuerte va a ser el sábado 12 de septiembre, y para que lo tengan allí anotado, dos días antes de mi cumpleaños, así que no se pueden olvidar. El sábado 5 tenemos México, el sábado 19 Argentina, y el sábado 26 Brasil y Cuba, pero siempre, digamos, de la mano de WING Global, de lo que es Women in Nuclear, precisamente con todo este enfoque. Y una de las cosas que ha llamado mi atención, Eduardo, es que el Stand Up for Nuclear 2020 está liderado también por mujeres. Tenemos una... Increíblemente, me ha contentado muchísimo, ha sido uno de los grandes retos de esta edición, ¿no? Sí, es que es justamente el objetivo de que las mujeres que están integrando esta... Están entrando a WING, son las que están organizando este movimiento internacional sobre lo que es la energía nuclear, ¿no? En varios países, ¿ah? Ya prácticamente con el proyecto de alcaldes ha ayudado a que formen sus redes en cada país de América Latina, sobre todo. Muy bien, vamos entonces a iniciar con el tema de efemérides. Y dentro de estas efemérides hemos querido hacer este café y radiaciones bien cortico en efemérides para dedicar más tiempo a nuestros invitados, pero no podíamos pasar por alto a Irene Joliot Curie, ¿sí? La hija de Marie Curie. En el caso de Irene, la podemos ver un poco despeinada en alguna de las fotos, sin embargo, un 12 de septiembre justamente ha efectuado, digamos, ha nacido un tal día como un 12 de septiembre. Fíjense que de 1897, y una de las particularidades que llama profundamente nuestra atención es, obviamente, que esta ha sido una familia bastante concurrida con el tema de los premios Nobel, ¿no? Han venido estudiando, por supuesto, todo lo que tenía que ver con radiactividad y justamente junto a su esposo, Frédéric Joliot Curie, que él también tomó el apellido para tomar el Joliot Curie, son justamente quienes han sido galardonados por el premio Nobel de Química. Entonces, de esta manera convertimos a esta familia, ¿sí? A la familia Curie como una de las familias con mayor cantidad de premios Nobel a nivel familiar, ¿no? Y dentro de esta fotografía, les quiero dejar esta fotografía allí arriba, mano derecha, muchas veces se preguntan, bueno, ¿qué pasó con la otra hija de los Curie? Y precisamente Eve no está galardonada para nada en ninguno de los premios Nobel, y es porque ella decidió tomar otro camino, y precisamente ha sido uno de los caminos más importantes a la hora de hacer el seguimiento tanto de su madre como de su hermana, y tiene que ver con que efectivamente se dedicó más al tema de llevar registro, de ejercer y de desarrollar la biografía de su madre. Así que, bueno, una familia sin igual, Eduardo, con bastante trayectoria, y por supuesto que nos ha contribuido enormemente a todo lo que tiene que ver con el tema de radioactividad. Sí, también tenemos otra fecha importante. Coincidentemente, este mes no solamente se celebra el nacimiento, sino también el día que falleció Frédéric Soddy. Es más conocido porque él, bueno, él acuñó el término isótopo, pero sin embargo, este término isótopo no fue justamente de él, sino de su amiga, una doctora, Margaret Todd, que en una reunión familiar, en una fiesta, él le comentó, le dijo, mira, estoy estudiando tales estudios de radioactividad, estoy viendo que hay algunas transformaciones radioactivas que podrían ocupar, que son del mismo elemento, pero que podrían ocupar el mismo sitio en la tabla periódica. Y él dijo, pero si vas a ponerle un nombre, ¿por qué no le pones un nombre en griego? Puede ser isótopo. Isótopo significa en el mismo lugar. Entonces, son isótopos del mismo elemento que están en el mismo sitio. Así que por eso que salió el nombre de isótopo. Y justamente, si ustedes ven en la parte de abajo, hay una calle, una casa. Esto es parte de la Universidad de Glasgow, donde figura esta placa que dice, bueno, acá en esta reunión se estableció el nombre de isótopo. Y también van a ver uno de los avisos que colocaba en la universidad cuando él le enseñaba, donde se menciona qué días va a enseñar el curso de radioactividad, que van a ser dos veces por semana, que van a ser en tal horario, y que pueden asistir, se pueden inscribir, etc. Bueno, él tiene también un premio Nobel, justamente por sus notables contribuciones al conocimiento de la química radioactiva y a las investigaciones sobre la existencia y naturaleza en los isótopos. Así que es una persona que tiene, pues, estas cualidades, estas características, y que este mes estamos no solamente celebrando el nacimiento, sino también su fecha de fallecimiento, ¿no? Es así. Luego, tenemos también dentro de estas fechas del mes de septiembre, por supuesto, no podíamos dejar pasar por alto el 26 de septiembre de 1905, cuando se publica, a partir de Albert Einstein, publica justamente su tratado sobre la teoría de la relatividad especial. Un aporte súper importante para la física moderna, aquí ya en el caso de la relatividad especial, justamente analizamos la física del movimiento de los cuerpos, pero en ausencia de lo que serían las fuerzas gravitatorias. Obviamente aquí comienzan a establecerse esos vínculos con, y se hace compatible con lo que eran las ecuaciones de Maxwell, y por supuesto, en este caso, digamos, se va llevando y se va construyendo dentro de esta teoría de la relatividad especial, junto con la ayuda por una parte de Einstein, pero también de Lorenz, de Mikosky, logran entre todos unificar lo que es la visión del espacio-tiempo, ese entramado tetradimensional que hoy por hoy le damos las tres dimensiones del espacio, y adicionalmente le asignamos el tiempo. Evidentemente fue una teoría totalmente revolucionaria, es importantísima para la época, y que de verdad dio cabida a muchas de las cosas que hoy por hoy vemos en la física moderna, ¿no? Yo creo que la relatividad especial fue definitivamente revolucionaria en su época, y hoy por hoy sigue siendo revolucionaria a la hora del estudio, ¿no? Sobre todo para los más jóvenes, en términos de, bueno, qué ocurría con el caso, por ejemplo, de las teorías de Newton, qué pasaba, digamos, con el tema del tiempo absoluto de Newton, y después cómo aquí sí comenzamos el tema, bueno, sí, qué pasaba a las escalas más pequeñas en términos de la invariabilidad de la velocidad de la luz, de la dilatación del tiempo, la contracción de longitud, es decir, múltiples factores que dieron lugar a esta formación en el caso de Einstein. Muchas veces la gente considera que Einstein es galardonado por el premio Nobel por esto, sin embargo, sabemos que no es así, precisamente es a partir del efecto fotoeléctrico quien gana el honor de permanecer dentro de este grupo de científicos de la mano de lo que serían los premios Nobel. Así que, sumamente importante en este mes de septiembre, obviamente, una publicación como esta. Así es. Y bueno, también este mes se celebra, o sea, digamos, se recuerda que es un mes donde dedicamos un día, el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Como ustedes saben, hay más de 14.000 armas nucleares en todo el mundo, y precisamente, si ustedes ven en el patio de las Naciones Unidas, van a ver esta escultura de un escultor georgiano, Sorap Tereseli, donde se muestra a San Jorge, que está atacando al dragón. Y esto, esta construcción, esta escultura ha sido hecha con restos de misiles, por supuesto, la parte no radiactiva, etc., de los soviéticos y los americanos. Así que con esos restos se ha construido esta escultura, que nos recuerda, pues, que hay que luchar contra, hay que eliminar totalmente las armas nucleares, que dicho sea de paso, hay una importante cantidad todavía en el mundo. Se sigue trabajando a nivel de Naciones Unidas para que se elimine totalmente las armas nucleares, pero es muy difícil. Tal es así que el año pasado se han dado pasos, más bien en retroceso, porque los Estados Unidos han retirado su firma de un tratado internacional que se había establecido. y ya no quieren tratar el tema, ¿no? Pero ese es un tema que va más en el tema político. Lo importante para nosotros es que hay que tomar en cuenta que los objetivos fundamentales de la humanidad es precisamente alcanzar la paz y la seguridad en un mundo sin armas nucleares. Y por eso, los países están comprometidos, los que, bueno, los que buscan la paz a continuar en este esfuerzo, pues, de eliminar totalmente las armas nucleares. Súper, súper apropiado y más ahorita en este mes de la energía nuclear hay muchos mitos sobre, bueno, si hay países que están desarrollando energías nucleares para generar armas nucleares, para nada, no tienen absolutamente nada que ver aquí desde el punto de vista técnico. Yo con el desarme de armas nucleares sí pudiera contribuir a la formación y al desarrollo de centrales, pero no a la inversa. Así que, obviamente, esta es una de las grandes luchas que hemos tenido desde el Organismo Internacional de Energía Atómica y desde todos aquellos quienes buscamos el uso pacífico de las radiaciones ionizantes. Y aquí llegamos a George Charpak, ¿sí? A mí me llamó muchísimo la atención, Eduardo, cuando estábamos preparando, digamos, este programa, un poco la historia, ¿no? Fíjense ustedes cómo están todos conectados y así como hoy por hoy tenemos, digamos, todos estos medios de comunicación, el Facebook y, bueno, ahorita con todo el tema del COVID hemos tenido la posibilidad de estar tan conectados. Fíjense ustedes cómo Charpak proveniente de Polonia, ¿sí? Fallece justamente un 29 de septiembre del 2010, recientemente, apenas hace 10 años, pero una de las cosas es que proveniente de una familia judía nacido en Polonia, finalmente se une a la resistencia en Francia, es prisionero por los nazis, luego logra finalmente salir ya en 1945, entra y se gradúa en la Universidad de París como ingeniero en Minas, ingeniero de Minas, pero una de las cosas que llamó poderosamente mi atención es que en 1948, Charpak logra trabajar posterior ya a su doctorado, un doctorado que obtiene en París, trabaja justamente en el laboratorio de Frédéric Joliot-Curie, es decir, trabaja justamente con Irene y con Frédéric y dentro de esto comienza, digamos, a desarrollar, por supuesto, la visión de lo que tenían, de lo que estaban haciendo ellos, de la visibilidad y el análisis que están haciendo en materia de radioactividad y buscó la alternativa de ver cómo podía evaluar ese movimiento de radiación, cómo podía marcar esa trayectoria y es justamente, fíjense ustedes, trabaja luego de allí, se va para el CERN y justamente es en el CERN en donde recibe en 1992 el Premio Nobel de Física por el invento del desarrollo de detectores de partículas, en particular lo que tiene que ver con la cámara multicable, la posibilidad de evaluar las trazas que da efectivamente la radiación y la interacción allí con el material y por supuesto la evaluación al respecto, así que, de verdad que súper, súper interesante el tema de la cámara de hilos, porque bueno, es la combinación allí entre la cámara proporcional de multi-hilos, obviamente un detector de partículas me va a permitir analizar todo lo que tenía que ver con la dirección y la energía de esas partículas incidentes y ha sido súper útil en la física moderna y sobre todo en la física de partículas, así que, de verdad que bueno, un honor haber tenido a Charpa justamente tan cerca en términos temporales de nosotros, justamente hasta el año 2010. Bueno, también es un mes importante para celebrar a Enrique Fermi, la fecha de nacimiento, claro, conocido por haber, digamos, puesto un funcionamiento de primer redactor nuclear artificial, y es una persona que recibió el premio Nobel en 1938, justamente por la existencia, por haber demostrado la existencia de nuevos elementos radioactivos producidos por procesos de radiación con neutrones. lo interesante de todo esto es que Fermi, junto con un grupo de colegas, cuando ya estuvo en Estados Unidos, porque él se fue justamente después de recibir el premio Nobel, cuando fue a Nueva York a recibir el premio Nobel, perdón, fue a recibir el premio Nobel, él se fue a Nueva York en el año 38 y de ahí no regresó más a Italia porque él estaba en contra de Mussolini y de toda la política que había ahí y sobre todo porque comenzaron a hacer una política antisemita, entonces él, su esposa es de desenhechas judías y tuvo, era de desenhechas judías por eso que tuvo que huir, porque ya había una política ya más agresiva. Bueno, él cuando llegó a Estados Unidos se dedicó a, inmediatamente lo contrataron en la Universidad de Columbia y hay un caso, una cosa interesante porque él, en una oportunidad cuando estuvo en Columbia, a los pocos, pocos tiempos que estuvo allá, estuvo paseando y vio a, subió una parte alta de uno de los edificios de la universidad y de ahí le mostró a los colegas con los que estaba trabajando y dijo, miren ustedes, una, en esta, una bomba así, así, de esta forma, puso la mano, una bomba, una bomba de ese tamaño podría destruir todo lo que está acá, todo, toda la humanidad. Y era cierto, ¿no? Porque él después se puso en contra de la energía nuclear, en contra de, mejor dicho, los usos negativos de la energía nuclear, los usos letales, porque no compartía, pues, esa política de destrucción. Tal es así que, incluso, le invitaron varias veces a hacer trabajos más amplios y incluso la bomba de hidrógeno, él dijo, ese es un, es un arma cuyo efecto práctico es similar a genocidio, ¿no? Pero su, el reactor que es del que hablamos es el reactor que solamente se conoce la maqueta porque este fue después destruido y después fue trasladado a otro sitio y después ya desapareció prácticamente, lo enterraron, tal es así que lo pusieron en un, en un, enterrado en los bosques de Argón, donde incluso hay unas placas ahí que no permiten que haga ninguna, ningún movimiento de tierra porque está, está enterrado en ese lugar, pero él hizo ese trabajo con varios investigadores, entre ellos este, el que, el que descubrió la reacción de fisión que fue Leo Szilard, ¿no? Así que su trabajo fue justamente en poner en práctica este primer reactor nuclear de, de, de tiempo artificial. Él, él murió también, este, muy joven, ¿no? El año, a los 51 años de un cáncer al estómago. Así que eso es en cuanto, más o menos, de manera muy sucinta lo que, lo que significó Fermi, que dicho sea de paso tiene varios, además del primer Nobel tiene varias calles y monumentos y una serie de, digamos, se ha dedicado mucho su nombre a varias esculturas en varias partes, sobre todo en Italia, ¿no? Es así, es así. Y, y fíjate que para pasar, digamos, dentro de, dentro de este mismo orden de ideas en donde estamos haciendo valoración, evaluaciones de reactividad, de exposición, de estar analizando qué es lo que ocurre en términos globales y que además lo vamos a ver hoy en el programa con Yuli y con Franklin, Yuli Seijas y con Franklin Reggio, vamos a abordar un poco qué ocurrió, el análisis que se tiene del caso de Chernóbil, de una presentación que se hizo en HBO y su análisis desde el punto de vista de la protección radiológica. Vamos a abordar precisamente a el inventor del instrumento de medición en este primer momento, justamente, nace y muere en este mismo mes Johann Hans Geiger, ¿sí? Justamente en 1882 nace, fallece en 1945 y es justamente trabajando de la mano junto a Rutherford en 1908 inventa el primer dispositivo llamado contador Geiger. En este primer momento solamente detectaba partículas alfa. Una de las cosas interesantes del caso de Geiger es que a diferencia de quienes estaban huyendo de los nazis, Geiger formaba parte del partido nazi y una de las cosas que llamó poderosamente también mi atención fue justamente su integración a lo que se denominó el Club del Uranio. Este club era de la Alemania nazi, un grupo de científicos alemanes que durante la Segunda Guerra Mundial trabajaron sin éxito en la creación de lo que sería la bomba atómica alemana. Obviamente la lealtad el partido nazi por supuesto lo llevó a traicionar a diversos colegas judíos definitivamente fue una parte triste dentro de la historia sin embargo lo que sí sabemos es que por supuesto el contador Geiger nos ha permitido a nosotros hacer ese análisis a partir de la detección de partículas así como también por supuesto de lo que sería de recibir esas ionizaciones producidas justamente allí en el interior de nuestra cámara y justamente esas esas ionizaciones producto o producidas en la interacción de la radiación con ese material con ese gas es justamente el que nosotros recopilamos y con el cual podemos trabajar. Hoy más adelante vamos a profundizar un poquito justamente en qué casos se utiliza el Geiger y en qué casos no porque además lo hacemos digamos de llamado allí para que además podamos después compartir en nuestras redes sociales por qué por ejemplo el Geiger no está recomendado para hacer evaluaciones de equipos de radiodiagnóstico o levantamientos radiométricos allí qué ocurre justamente y en qué momento sí utilizarlo así que bueno piensen todo esto y aquí podemos ir compartiendo obviamente nuestro chat y por supuesto con nuestros invitados en la tarde de hoy y justamente para darle cabida a una de nuestras invitadas una de nuestras invitadas de honor es justamente a María Alejandra González Sí, justamente María Alejandra hemos invitado porque en esta sección que tenemos de entrevistas queremos destacar el trabajo que se está haciendo en varios temas sobre todo de capacitación y divulgación a nivel de las ciencias de tecnología nuclear y por esa razón María Alejandra González es licenciada en comunicación social tiene ha terminado justamente la maestría en comunicación política y en gestión de contenidos en la escuela en comunicación en la universidad austral tiene varios diplomados entre ellos de comunicación política comunicación institucional asuntos públicos gestión de redes tiene posgrados en materiales didácticos en materiales didácticos y es jefa de la división de divulgación científica de la agencia de comunicación de la Comisión Nacional de Geotómica de Argentina tiene más de 15 años trabajando en estos temas y dentro de sus responsabilidades tiene entre otras la de planificar y coordinar la gestión de proyectos educativos y de divulgación científica para diversos públicos en múltiples plataformas como por ejemplo ferias congresos reuniones charlas etcétera y destaca sobre todo su trabajo el trabajo desarrollado en haber preparado organizado un curso virtual para la formación de docentes cuyo tema es aplicación de la tecnología nuclear en la vida cotidiana este es un trabajo que lo viene haciendo ya desde hace dos años con con el apoyo del Ministerio de Educación y que tiene ya más de dos mil y tantos dos mil cuatrocientos este personas que han sido docentes que han sido capacitados María Alejandra o Alejandra como te digo directamente Alejandra nos puedes contar un poco cómo es esta actividad Alejandra bienvenida ahora sí ahí sí reactiva el audio ahora sí buenas buenas tardes ante todo muchísimas gracias por la invitación y por este espacio es un placer estar acá con ustedes y contarles un poco lo que hacemos desde la Comisión Nacional de Energía Atómica gracias por la presentación y sí esta actividad que mencionan el curso virtual de formación docente lo lleva adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica desde el año 2018 en un convenio que se firmó con el Ministerio de Educación de la Nación y a través del Instituto Nacional de Formación Docente especializada brindamos bueno esta capacitación de tres meses que forma a 600 profesores y profesoras argentinos por cuatrimestre así que ahí pueden ver en la presentación que sí 2.400 eran hasta la edición pasada actualmente estamos transitando la quinta edición así que ya estamos por los 3.000 y es un curso orientado específicamente o por lo menos así lo promovemos para profesores de física química ciencias naturales pero nos hemos llevado gratas sorpresas porque no es restrictivo al resto de las disciplinas y por suerte se han anotado distintos docentes de áreas como bueno relacionadas al ambiente a la ecología incluso de inglés literatura educación física digamos porque es un curso que más allá de que estos profesores buscan para enriquecer sus clases muchas veces es un tema que genera curiosidad y que en la sociedad se puede querer saber más ellos a título personal o porque en las escuelas hacen distintas actividades transversales donde docentes de distintas disciplinas convergen y cada uno desde su punto de vista pedagógico hace su aporte así que bueno es un curso que nos enorgullece que está dando muy buenos frutos y bueno yo un poco hablo en representación de todo un equipo educativo que está conformado por tutores virtuales formados como tutores virtuales pero que su gran característica es que son empleados de la Comisión de Energía Atómica somos y así como el curso lo contamos que es totalmente gratuito federal y virtual bueno este equipo educativo que lo sostiene también está distribuido por todas las regionales y delegaciones de la Comisión de Energía Atómica así que tenemos tutores en Salta en el Centro Atómico Bariloche en Río Negro en la regional Cuyo tanto en Mendoza como en el Complejo Minero Fabril de San Rafael en la regional Centro en Córdoba en la regional Patagonia un tutor también entre Leo y bueno en Cede Central hay algunos compañeros también así que es un un poco en representación de ellos y bueno como les decía es un curso que está previsto para una sexta edición más y que después por supuesto está previsto renovar convenio para continuarlo Ah, es un convenio que tiene con la educación ¿no? la educación Exacto sí porque eso nos permite además de darle el aval curricular es un curso con puntaje docente se otorga al final de la capacitación quienes bueno lo transiten completamente y aprueben ahora les cuento si quieren cómo es la propuesta pedagógica pueden acceder a la certificación que el Info del Instituto de Formación Docente articula con cada jurisdicción provincial pero en promedio son 60 créditos horarios que para Argentina es un número alto y bueno contribuye a su formación y el objetivo del Ministerio también el nuestro es yo lo puse ahí un poco incrementar los conocimientos sobre la energía nuclear y los usos pacíficos en la comunidad educativa en este caso específica de nivel secundario pero el Ministerio se propone también hacer una transformación real en el aula o sea esta capacitación por eso busca que sean profesores secundarios en actividad con aula cargo si bien podemos tener alguna excepción algún profesor universitario terciario primario que se quiera sumar o inclusive estudiantes que todavía no han terminado su carrera que se quieren sumar y por supuesto los aceptamos el gran público meta son docentes secundarios en actividad porque el Ministerio también se propone hacer una transformación real en la calidad y en de las clases y efectivamente en la información que se brinda a los alumnos que después es como un segundo objetivo indirecto que es que los profesores sean multiplicadores y a su vez formar a generaciones futuras con más rigor aportándoles información validada fuentes confiables recursos didácticos herramientas para trabajar en clase fíjate Alejandra a mí me llama poderosamente la atención hace poco tuvimos precisamente un conversatorio sobre energía nuclear y llegó muchísima gente atacando es decir lo primero que decían era no tú estás haciendo lobby mira qué está pasando en dónde van a querer montar ahora una central nuclear lo que quieren es construir bombas yo decía dios mío qué bárbaro es decir te hago esta introducción porque me gustaría saber de ti cuál fue esa motivación y cómo ha sido tú esa receptividad has visto que por ejemplo hayan profesores que se cierren de primera mano o que ante los mitos digan no mira yo prefiero no hacer el curso o que por el contrario cuando están haciendo el curso te digan mira oye qué bueno que lo hice porque tenía tales y tales mitos cuéntanos un poquitico sobre esto porque me imagino que con 2400 personas esa estadística ha tenido que tener un poquito de todo no si es así bueno yo formo parte de la gerencia de comunicación social en la comisión de energía atómica y tanto de la gerencia como de otros lugares de la institución permanentemente se hacen actividades de divulgación presenciales bueno no ahora con la pandemia pero grandes ferias para comunicar el desarrollo científico tecnológico de Argentina los hitos y el prestigio tanto nacional como internacional sin embargo eso es un trabajo si bien en muchos casos es masivo sigue siendo artesanal porque siempre nos vamos a encontrar con alguien que por ahí o con mucha de la gente que o no tiene puede tener posición tomada pero en general después de conversar un rato reconoce que le falta información para tomar esa postura entonces en los docentes nos encontramos con una situación similar hacemos una encuesta inicial al principio para consultarles cuál es el grado de conocimientos que tienen cuáles han sido las motivaciones para sumarse a esta capacitación cuáles son las expectativas y después contrarrestamos al final del recorrido para ver cuál ha sido su experiencia y en muchos casos incluso hasta se animan a grabar un video se han quedado contentos y eso para nosotros es como una una señal de que vamos por buen camino y un cariño digamos para seguir trabajando en esto que hacemos con tanta vocación pero sí hay mucho hay mucho desconocimiento incluso a veces cuando hay alguna postura tomada responde a alguna situación de coyuntura capaz que de su lugar de su provincia o no sé en torno a la minería y demás entonces por eso nosotros tenemos una característica que decimos que es nuestro diferencial con respecto a otros cursos del Infod que es abrir espacios de debate y reflexión hay foros donde se profundizan temas donde se plantean libremente cuestiones que después en todo caso junto al acompañamiento pedagógico de los tutores veremos si son mitos o si no les damos herramientas para que ellos lleguen a la propia conclusión siempre aportando evidencia y recursos se arman realmente debates muy interesantes y por supuesto los tutores acompañan desde un lugar pedagógico pero detrás tenemos muchísimos expertos en distintas áreas porque ustedes saben nuestra actividad es multidisciplinar entonces tenemos expertos de distintos temas por ejemplo aportando información específica sobre radiaciones radioprotección sobre la diferencia entre reactores de investigación centrales nucleares de potencia sobre matriz energética sobre cada una de las aplicaciones digamos y bueno por supuesto tenemos el apoyo técnico también del ingeniero nuclear Aníbal Blanco que ustedes conocen bien estuvo como invitado en el programa anterior es nuestro jefe de departamento y a su vez dentro del equipo educativo es nuestro primer revisor técnico y después tenemos el apoyo de distintos profesionales así que sí un poco plantean que no tienen recursos muchas veces que los materiales los manuales o lo que han visto durante su formación de docentes ha sido por ahí insuficiente quieren saber más y bueno hay una gran tarea que si bien les cuento que la CONEA ha tenido siempre una política de puertas abiertas y distintas actividades de comunicación y divulgación hay mucho por hacer todavía y bueno nos encontramos que esta es por suerte una iniciativa sistemática que se sostiene en el tiempo pero que eso tenemos que continuarla porque nos da la pauta de que hay mucho desconocimiento todavía van a tener continuidad porque es un tema súper interesante sobre todo para el trabajo del ministerio Sí, sí completamente a eso apostamos y bueno es un curso que es totalmente dinámico porque más allá que tiene este diseño pedagógico que como les digo para llegar a las aplicaciones de la tecnología nuclear que es lo que nosotros queremos que se lleven o donde queremos hacer hincapié hacemos todo un camino previo hay incluso estudios de percepción social que nos indican que eso nueve de cada diez no sabe cuáles son las aplicaciones de la energía nuclear y que capaz las que más reconocen pueden llegar a ser la nucleoelectricidad y la medicina pero después desconocen el uso en el agro el uso incluso en el cuidado del ambiente distintos aportes a la industria entonces para llegar a ese que es como nuestro plato fuerte y donde vamos a hacer más hincapié tenemos dos clases completas abordamos desde y por la heterogeneidad de las disciplinas de los profesores arrancamos hablando de fuentes de generación de energía de matriz energética cómo se conforma la matriz energética argentina repasando conceptos como átomo fisión reacción en cadena después hablando de las radiaciones hacemos mucho hincapié que vivimos en un planeta radioactivo que somos seres radioactivos entonces hasta incluso algunos profesores se sorprenden y se van enganchando vamos tratando de llevarlo clase a clase es una clase por semana son unas clases introductorias de sensibilización de la plataforma de uso de internet que da el ministerio ya después vamos cada vez más abordando temas técnicos y después sí tenemos todo el ciclo de combustible para contar que Argentina está dentro de los 10 países que pueden dominar esta tecnología de forma completa entonces las distintas etapas con material complementario si el profesor quiere profundizar más pero hay un hilo una estructura mínima de aprendizaje de contenido que en el proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros queremos que se lleven para terminar el curso y después bueno instancias de cuestionarios formativos a modo de cheque de lectura dos evaluaciones una parcial y una final donde les pedimos que hagan una planificación de dos clases luego de haber hecho todo el recorrido y usando el material que les brindamos para sus alumnos entonces se arman secuencias didácticas muy interesantes año a año y vamos viendo la evolución del docente desde que comenzó el curso hasta que luego de tres meses lo concluye incluso algunos no se anotan para certificar solamente quieren tener el material y el conocimiento y los vemos hacer todas las clases leer todos los materiales descargarse todo y bueno por ahí o por cuestiones personales o porque no era su iniciativa desde el principio no rinden el examen o no entregan este trabajo pero vemos que el 90% por lo menos lo concluye digo más allá del puntaje docente final Alejandra y aquí cerrando tenía dos preguntas importantes una ¿cómo pueden hacer las personas para inscribirse? y dos considerando que esto lo estamos viendo en toda América Latina y el Caribe cualquier otra persona cualquier otro profesor puede también suscribirse a pesar de no estar en Argentina digamos en este caso lo hemos hablado con Eduardo alguna vez sería muy interesante poder hacerlo a nivel latinoamericano estamos a disposición para en algún momento llegar a concretarlo pero este curso en particular es para Argentina se abre todos los abriles y los septiembres se pueden inscribir bueno siguiendo las redes sociales de la Comisión de Energía Atómica también hacemos un anuncio en el sitio web que es www.cnea.gov con belarga.ar los materiales que trabajamos en el curso los tienen disponibles en la web de CONEA en el portal educativo de la CENEA que es la misma dirección de CONEA www.cnea.gov con belarga.ar barra portal educativo y ahí tienen bueno infografías videos hechos ad hoc contenidos en realidad aumentada contenidos en realidad virtual bueno distintas herramientas que por ahí son algunas no son partes del curso otras sí pero vamos tratando de hacer que ese sea un espacio de consulta permanente para los docentes y para todos aquellos que estén buscando recursos educativos y eso sí es abierto a todo el mundo bueno yo creo que sin lugar a duda tenemos por allí pendiente Eduardo hacer eso latinoamericano a juro tenemos que ver es un tema que lo hemos conversado varias veces sino que bueno está todavía pendiente de implementarlo en LAN siempre hacemos difusión de divulgación de todas las actividades que realiza la Comisión Nacional de Ingeniería Atómica especialmente la que Corrina Alejandra ustedes van a ver en la página de LAN tanto en la página web como en Facebook todas las informaciones que siempre publicamos sobre todo lo que se está haciendo en este tema así que Alejandra ojalá que esto se cristalice más adelante para hacerlo todo a nivel de América Latina bueno muchas gracias Alejandra por tu participación así que estaremos en comunicación gracias quisiera hacer un último comentario si me permiten vi el video de la convocatoria Standard for Nuclear del próximo 19 de septiembre bueno contarles que es un evento que se está preparando con mucho cariño y con muchas y muchos profesionales detrás va a haber intervenciones de arte charlas en vivo visitas virtuales de las instalaciones también para ver de todo el sector nuclear ¿no? y bueno los invitamos en Argentina es desde las 16 hasta las 19 el próximo 19 de septiembre ok muchas gracias gracias de verdad gracias Alejandra de verdad por acompañarnos a ustedes por la invitación gracias y justamente vamos a dar paso a nuestro museo nuclear este museo nuclear está justamente en Medellín en Colombia y hoy nos va a acompañar nuevamente Pablo Giraldo Pablo Giraldo de la empresa Ciber ellos tienen allí un museo súper interesante y vamos entonces a disponer de unos cuatro minuticos para analizar uno de los aspectos significativos en términos de qué utilizamos o qué utilizaron aquellos liquidadores para poder ingresar a lo que fue el caso de Chernobyl hoy estamos en un programa súper especial con todo el tema de la energía nuclear y por supuesto en relación a lo que tiene que ver el caso de Chernobyl lo vamos a abordar desde dos perspectivas hoy entonces ahorita analizando con Pablo lo que tiene que ver con uno de los elementos bien importantes justamente el dosímetro ya lo vamos a ver y a compartir ya lo vamos a compartir aquí con ustedes y luego seguimos entonces con más del análisis de Chernobyl vamos entonces con Pablo allí que está conectado justamente desde Medellín Colombia en el museo lo que nosotros desde café y radiaciones lo denominamos el museo nuclear yo no sé Eduardo Pablo va a tener que ponerle el nombre porque ya ya lo estamos ya lo estamos promocionando sí 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 pero bueno lo importante aquí estamos hola bueno bienvenidos a esta sección de café y radiaciones del museo hoy les quiero presentar una pieza a la cual le tengo mucho cariño fue una de las primeras esto es una caja que consta de 50 dosímetros como pueden ver enumerados cada uno de ellos dosímetros del ya tenemos allí cada uno de ellos dosímetros de león tenemos un problemita que problema de no sé vamos a ver pero es raro porque debería estar descargado bueno de todas formas ya vamos nuevamente aquí o quieres que yo lo pase sí 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 tú lo tienes allí a la mano vamos a ver sí porque me está dando me está dando este error aquí vamos a ver ya listo listo ya lo ya lo bueno bienvenidos a esta sección de café y radiaciones del museo hoy les quiero presentar una pieza a la cual le tengo mucho cariño fue una de las primeras esto es una caja que consta de 50 dosímetros como pueden ver enumerados cada uno de ellos dosímetros de lectura directa análogos obviamente que fueron utilizados en la en el proceso de 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 limpieza después del accidente de Chernobyl los los liquidadores los los llamados liquidadores en ese accidente esto lo compré en argentina es especial yo por ahí leía en algunas noticias hace varios años que había una especie de tráfico entre comillas de equipos y y y este tipo de de cosas desde Chernobyl a Argentina y que se estaban comercializando en mercados pues tan tan reconocidos como el de Santelma entonces en uno de mis viajes a Argentina fui a la feria suelo visitarla y y estuve buscando pues como le preguntaba pues a la gente como si tenían cosas relacionadas con radiación o o cosas procedentes de 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 Chernobyl fíjense ahí está el manual pues en en ruso está todo muy completo y bueno ellos se sorprendían algunos me decían como como así como cosas de la luna de la NASA y yo no 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 hasta que al final ya es casi que era el último lugar que visitaba un tipo me me dijo pues yo no sé yo tengo una cosa ahí medio rara y alguien me dijo que estaba relacionado con radiación y sacó esta caja fíjense la la caja es una caja en madera espectacular eh eh en perfecto estado la sacó debajo de una de un mueble y estaba totalmente empolvado y bueno pues no se imaginarán el brillo de mis ojos cuando cuando la abrimos no lo he probado pero esto pues es como la batería de descarga cuando los liquidadores iban a hacer su labor utilizaban el dosímetro se lo ponían en la solapa y constantemente estaban verificando en contraluz eh ahí se puede apreciar una como como una escala pues de de medición una agujita y seguramente pues seguramente no cuando cuando estaba recibiendo dosis pues esta se iba desplazando y a ellos les habrán dado indicaciones de de estarlo verificando constantemente entonces estos cuando llegaban se metían aquí a la batería y ahí se descargaban o sea quedaban en ceros entonces bueno espero les haya gustado y esto es una de las piezas que más que más quiero del del museo nos vemos un abrazo bueno interesante interesante la explicación del museo de Pablo Quiraldo ahora tenemos una sección también de la segunda parte de una entrevista esta vez tenemos a dos personas que van a podemos poner la foto de de nuestros amigos Franklin sí claro cómo no ellos son físicos médicos son de Venezuela están trabajando en Chile y como cosa interesante les comento de que cuando estuve en el séptimo congreso latinoamericano de física médica que se llevó a cabo en la en vía Carlos Paz en Córdoba en Argentina el año 2016 estuve visitando la sección de póster y justamente me encontré con Franklin y con Yuli me comenta me dice tenemos un póster sobre unos un curso que hacemos de manera virtual así que me mostraron el póster realmente me interesó porque en esa época bueno hace cuatro años todavía no era muy común usar los videos los cursos a través de los por los medios virtuales así que me interesó le hicimos la difusión nos tomamos unas fotos y bueno y ahora ellos han continuado con este trabajo de no solamente de capacitación porque Franklin ha sido docente en la Universidad Central de Venezuela más de ocho años y ellos actualmente están trabajando en temas de física médica de protección radiológica de control de calidad en Chile y han desarrollado destacados en el área de radioterapia Eduardo es importante todo lo que tiene que ver con el tema de planificación controles de calidad implementación de técnicas avanzadas el tema del IMRT de 3D de SBRT o sea obviamente han venido desarrollando todo el área de la radioterapia moderna tanto en nuestro país en Venezuela como ahora también fuera de nuestras fronteras y sobre todo últimamente hace pocos meses sacaron un video vamos a mostrarles la carátula nada más para entrevistarlos ahora tanto a Franklin como a Yuli sacaron este video que empezamos a hacer difusión porque nos pareció muy interesante ellos tocaron los 10 aspectos de protección radiológica en la película de Chernobyl y fueron detallando cada una de las cosas que veían y por eso justamente los hemos invitado a que nos comenten Franklin Yuli si los podemos ver o no están ¿qué pasó? y los pasados estaban de viaje acuérdate que están llegando allí a Chernobyl entonces ¿qué pasa? este video ha tenido más de 4.000 visualizaciones en poco tiempo a ver coméntenos Franklin Yuli ¿cómo están? oye nuestro visitante a Chernobyl se ve un poco borrosa en la luz en la luz Franklin si pueden prender la luz bueno gracias Eduardo por la invitación de verdad que es un honor para nosotros ser parte de esta interesante iniciativa que están haciendo ustedes de verdad los felicitamos también a Omar Arias colega paisano es un honor poder compartir contigo con ustedes acá en este café radiactivo que no es lo mismo que con radiación sí entonces bueno sí me uno al agradecimiento gracias de verdad por la invitación y esperamos que le haya gustado el video y los que no lo han visto los invitamos a que lo vean porque bueno fue un video hecho con mucho cariño de parte de nuestra y se abran temas interesantes coméntenos cómo surgió esta idea de revisar un poco la película y tocar ahí los puntos de protección geológica y comenzar después a detallar Eduardo pero es que mira yo te voy a adelantar algo sin hablar con ellos al respecto pero es que imagínate dos físicos médicos acostados viendo televisión van a ver Netflix a juro o iban a ver televisión por cable a juro tenían que haber visto Chernobyl a juro claro esto esto fue antes del antes de la pandemia esto fue este trabajo lo hicieron antes de la pandemia ¿no? ¿aló? ajá ahí los tenemos no se escucha yo creo que es la radiación de Chernobyl que nos está afectando la comunicación vamos a ver allí nuevamente Franklin y Julie nos escuchan estaban con otra conexión hace un rato ahí están ahí están ahí están ahí encuentro cómo surgió lo escuchan sí ahora sí bueno como decía Franklin y ustedes obviamente salió la serie e inmediatamente la vimos la vimos un par de veces y bueno voy a decir un par de veces por decirlo por un número bajo y bueno después nos llamó la atención de que muchos familiares y amigos nos empezaran a preguntar sobre algunos temas gente que no está relacionada al medio nos consultaron sí eso nos motivó a buscar a ver si había algún video por YouTube específicamente comentando de la serie y vimos que la gran mayoría de los videos que estaban eran relacionados a los mitos y realidades de lo que había pasado en Chernobyl entonces nosotros quisimos darle un enfoque distinto ya que la cadena de HBO la había publicado de esta manera nosotros ya está hecho el tema vamos a buscarle los aspectos de protección radiológica que ellos están mostrando más que ver qué fue cierto y qué no de lo que realmente pasó entonces para no entrar en polémica sino ya lo que estaba hecho resaltar los aspectos de protección radiológica y que como vimos muchas de las personas que vieron o que han visto la serie no están relacionadas al medio y muchas cosas se sobreentienden en la en la en la serie pero no todo el mundo logra entender a profundidad el tema como de radiobiología radioprotección y esas cosas bueno es que incluso ojo cosas tan básicas como los límites de dosis los muchachos mira Franklin y Julie lo explican pero perfectamente con los valores las unidades un poco para tener la relación para todos aquellos quienes nos pudieran estar viendo y que no necesariamente estén vinculados con esta área y ojo miren muchachos por allí ya salió ahora la serie rusa los rusos ahora en otra parte así que creo que va a tener que ver una segunda parte de esta de este análisis de aspectos de protección radiológica sobre Chernobyl ¿no? nosotros nosotros lo vimos de verdad como una oportunidad pedagógica una oportunidad de enseñar lo que es nuestro mundo digamos que es incluso en la misma serie lo muestran como algo oscuro el peligro de las radiaciones y bueno desde nuestro punto de vista hay cualquier cosa es decir un cuchillo de cocina es una herramienta peligrosa si no tienes el protocolo de usarlo si lo tomas por el filo te vas a contar son normas para utilizar un cuchillo igual es el tema con las radiaciones y eso se lo decimos a nuestros niños que están digamos pequeños a la familia el tema de las radiaciones tiene muchos beneficios pero es igual de peligrosa si no la sabes utilizar así como un cuchillo una escalera mecánica cualquier cosa en una bañera cuántas personas no se han muerto entonces bueno esa fue la idea claro ahora de estos 10 puntos que están ustedes mencionando cuál es el que a usted les parece un poco más interesante detallar más o menos para que el público los oyentes se enteren cómo es el tema en realidad todo pero sí Eduardo fue fue un reto sí fue un reto Eduardo tratar ya ustedes seguramente lo manejan si tú haces un video demasiado largo y la gente generalmente no lo ve se aburre entonces la idea era poder concentrar la mayor cantidad de información en poco tiempo ¿no? y por eso mira se nos quedaron por fuera por lo menos cinco se cuidados sino para material para otro video más pero bueno dijimos vamos a centrarnos en estos 10 aspectos y bueno ahí salieron este fue digamos el concentrado la parte 1 claro resaltando lo que menciona quizás queremos contextualizar o quisimos contextualizar a lo que estamos viviendo ahora en pandemia el dato curioso 2 que lo relacionamos con los números de afectados del COVID-19 nuestra idea de este dato curioso fue como comparar un poco de la cantidad de afectados que han habido por esta pandemia ¿no? actual de este año que según la universidad de John Hopkins llevan alrededor de 26 millones de afectados y en el síndrome agudo de radiación apenas según el Eric Hall de radiobiología no llegan aproximadamente a los 400 ¿no? digamos en toda la historia que se ha registrado toda la historia exacto entonces eso fue como la comparación que quisimos hacer a lo actual también de lo que ha sido el COVID y en realidad las radiaciones ionizantes como dijo Franklin en su explicación con el cuchillo que si es peligrosa pero si no sabes manejarla y además no no hay que verle también el lado positivo de las radiaciones porque las radiaciones nos han ayudado a muchísimas cosas el diagnóstico tratamiento de energía eléctrica esas son las partes positivas y la el provecho que hay que sacarle a las radiaciones el buen provecho ya por allí ya por allí compartieron el enlace directo lo tienen allí en el chat quienes nos están viendo y obviamente cuando ya esté grabado el programa por supuesto lo estaremos compartiendo en el Facebook en YouTube obviamente para que puedan ver este análisis sobre Chernobyl que además tengo que resaltar el hecho de que Franklin y Julie lograron digamos no menospreciar los fallecidos por Chernobyl no sino que los pudiésemos ver en su justa medida es decir analizando cuál es el impacto del punto de vista de ese síndrome agudo de radiación para aquellos que tuvieron la exposición pero también cuáles son las consecuencias en aquellas personas que estuvieron menos expuestas y compararlo con algo más cotidiano para que pudiésemos efectivamente evaluar el impacto real de lo que tuvo Chernobyl ciertamente ha sido uno de los accidentes en relación a accidentes nucleares ha sido uno de los accidentes por supuesto de mayor afectación en nuestra historia pero que también nos ha dado grandes lecciones de materia de protección radiológica y sobre todo hay que mencionar de que bueno este video lo vamos a colocar el link también en el Facebook que también se distribuye en varias redes sociales y bueno como ustedes han visto inmediatamente se conoce el tema y el video ha sido visto por más de 4.000 personas pero también hay que resaltar de que lo que comentaba al comienzo de la introducción de la presentación de ustedes es que también ese video de las clases de protección radiológica el curso de protección radiológica también es un curso que está disponible está abierto está en YouTube todo el mundo lo puede acceder ¿no es cierto? Sí correcto Eduardo un último punto que quería comentarte de los protocolos del tema del video de Chernobyl es que cuando uno ve la serie y sobre todo en el último capítulo te das cuenta que hay una serie de digamos de errores sí hubo un accidente pero el accidente no fue casual es decir fue casi que provocado por la inexperticia por no seguir los protocolos entonces de alguna forma por lo menos nosotros en Venezuela sé que en algún momento juntan para la energía nuclear de hecho fue mucha gente a estudiar al respecto pero pasó lo de Fukushima y ahí el gobierno dijo no esto es algo súper peligroso entonces de alguna forma la la de del aspecto del síndrome de radiación aguda comparándolo con el COVID y esto de los protocolos era con la idea de eso las radiaciones son seguras si se saben si se saben utilizar si se siguen las normas si se siguen los protocolos ya con eso cierro este tema ah respecto a lo que me comentabas me preguntabas del curso de protección radiológica mira esta idea sale en 2014 más o menos el ministerio de salud de Venezuela convoca una reunión a todas las empresas si mal no recuerdo Marta va ahí también con Serovka estaba también el ministerio de energía y el ministerio de salud y la idea era que había una población de cercana de 12 mil trabajadores ocupacionalmente que querían a todos a todos darles la certificación para protección radiológica y ahí hicimos bueno hicimos ahí en la empresa una pequeña cuenta de si todas las empresas que éramos como cuatro en ese minuto más los dos ministerios dábamos un curso de 20 participantes todas las semanas durante todo el año todavía no íbamos a culminar el proceso de capacitación que se requería para los 2 mil trabajadores ocupacionalmente expuestos entonces en ese momento bueno la idea salía casi que automática bueno vamos a hacer esto de manera digital vamos a tratar de hacer una difusión masiva de protección radiológica y bueno de ahí sale la idea de hacer el curso lo montamos de verdad estaba también teníamos los dos niños pequeños de verdad fueron tres partos que tuvimos ahí yo me imagino yo me imagino con ese curso pero de verdad fue súper interesante eso lo culminamos finalmente en 2016 lo presentamos ahí en el congreso que comentaba Eduardo en el al fin nos los aprobó el ministerio de salud hicieron muchas observaciones pero fueron trabajadas cada una de estas observaciones el curso lo hicimos tanto con clases teóricas digamos dentro del marco que generalmente está compuesto de un curso de protección radiológica lo hicimos también con talleres que están montados también ahí lo hicimos con laboratorios también y el tema es que justo a final de 2016 bueno por razones que todos conocen la situación se está súper complicando en Venezuela se da una oportunidad de trabajar aquí en Chile y bueno nos vinimos nos vinimos para Chile y en Chile resulta que la legislación en ese minuto no permitía la difusión de estos cursos digamos de manera online sino de forma presencial entonces el curso lo teníamos en la mano hecho con todo con cuestionarios lo montamos en Moodle y dijimos ¿qué hacemos con este material? yo le dije a Julie no vamos a vamos a dejarlo libre hay que dejarlo libre porque la idea era inicialmente lo teníamos montado en YouTube un link para que el curso se accediera digamos desde YouTube pero cerrado pero después dijimos no estamos es decir fue un esfuerzo que hicimos dejémoslo libre dejémoslo libre dejarlo bajo llave no tenía sentido entonces fue esa la motivación de hacerlo y bueno hemos tenido mucha interacción obviamente esto siempre tenemos consultas por los chat ahí de que es puesta una fuente de tal actividad bueno a veces respondemos lo que podemos sin comprometerlo sí vamos a vamos a volver a insistir con la difusión de este curso y también de los 10 aspectos de protección en Chernobyl así que en los próximos mensajes mandaremos nuevamente la invitación a que vean estos interesantes temas para todo el público bueno Marci una pregunta adicional para nuestros amigos yo creo que lo hemos visto todo sí sí hemos compartido todo y de verdad súper recomendado obviamente fue uno de los precursores digamos este curso de esa educación a distancia en materia de protección radiológica que obviamente fortaleció muchísimo el tema de discutir más abiertamente todo lo que tenía que ver con protección radiológica así que allí vamos a compartir ya por allí compartimos el enlace directo del de Chernobyl ahorita les colocamos también en el chat el enlace directo para que puedan ir viendo el curso uno a uno así que bueno muchísimas gracias Franklin y Julie de verdad por acompañarnos en la tarde de hoy sí gracias a ustedes y bueno solamente les adelantamos que esto esta experiencia nos gustó mucho de este hacer esta esta este video sobre esta serie y bueno se vienen se vienen otras series que también están por ahí otras sorpresas bueno por ahí debe estar Dark por ahí tenemos un montón muy bien muy bien gracias muchachos de verdad gracias a ustedes gracias por la invitación gracias gracias bueno muy bien Eduardo creo que has sido estupendo verdad y yo creo que para ir cerrando vamos a tener entonces dos breves análisis uno sobre un libro súper súper interesante de verdad que yo tengo que admitir que para mí hacer café y radiaciones es cada vez más interesante uno de verdad que está súper al pendiente con muchísimas cosas y justamente hoy tenemos un invitado especial además que su nombre nos aclama justamente uno de los principales físicos y más allá de físico uno de los ideadores de lo que es el método científico en esta ocasión es Galileo pero es nuestro no es no es Galileo Galilei es justamente Galileo Armando Muñoz Martínez quien nos hará un comentario sobre este libro que además voy a compartir ya ya en pantalla y tiene que ver justamente voy aquí a apagar también ya mi cámara para que lo puedan ver completamente justamente el Boy Scout Radioactivo un libro que bueno Galileo no lo vemos ya ya se va a conectar vamos a ver ya va a prender su su video que por ahí ya lo vi que estaba escribiendo en el chat así que sé que está activo ahí está ahí está Galileo listo puedes activar tu micrófono porfa Galileo sí listo y de verdad gracias gracias por por acompañarnos hoy en Galileo es físico sí trabaja tiene su empresa de física médica en México y justamente nos va a hablar entonces a comentar sobre este Boy Scout Radioactivo cuéntanos un poquitico de a qué se refiere hola muchas gracias por la invitación también Eduardo es un gusto estar en un ejercicio de divulgación como este la verdad muchísimas gracias les comento brevemente este libro mi gusto por los libros es tremendo de hecho mi gusto por la radiación nací así buscando algunos libros que tuvieran que ver con el tema este libro lo encontré por primera vez en una librería de Estados Unidos de ahí empecé a leerlo y de ahí se vino toda mi carrera en radiaciones por eso lo recuerdo con mucho cariño de ahí entré a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en México estuve un tiempo ahí y después puse mi propia empresa pero bueno vamos con el libro directamente este libro del Boy Scout Radioactivo cuenta la historia de David Hahn un muchacho de los suburbios de Detroit con padres separados es un punto importante por la desatención que tenía por tener que visitar a ambos padres los que somos de padres separados sabemos que eso es que a veces nos quita mucha atención y tiempo y es de estos niños que usualmente les dicen como nerds o freaks que se la pasan leyendo cómics de superhéroes con su papá era un ingeniero mecánico que llegó a Detroit debido al boom de las de las automovil de las industrias automovilísticas Ford, Chrysler todas estas marcas que se sentaron en el boom automovilístico de Detroit su mamá era una señora que sufría de alcoholismo esquizofrenia estaba tratada con muchos medicamentos esta falta de atención de David desde su temprana edad y su gusto por la ciencia lo llevaron a revisar algunos de los libros importantes de química él se interesó inicialmente en la química empezó con su abuelo que también era ingeniero mecánico estaba muy familiarizado con libros de química empezó a coleccionar tubos de ensayo ya después se metió con cosas más serias de algunos elementos de uso doméstico como el nitrato de sodio magnesio a los 12 años ya devoraba libros de química David Hahn empezó a trabajar en su sótano instaló un pequeño espacio para hacer sus experimentos químicos y posteriormente aquí viene el nombre de Boy Scout se unió a los famosos Boy Scouts fundados en 1910 en Estados Unidos y posteriormente durante el boom bueno durante la presidencia de JFK en Estados Unidos pues hubo una alianza ahí con la agencia de energía nuclear de Estados Unidos y los Boy Scouts donde si tú participabas en algunas actividades te daban ciertas insignias estas insignias había una insignia que se llamaba la insignia nuclear tenías que hacer algunas actividades que tuvieran que ver por ejemplo con el uso de un detector Geiger para que tú te ganaras la insignia nuclear y había diferentes insignias y actividades para los niños que iban ganando experiencia en todas estas cosas que bueno aquí en México también los Boy Scouts son muy fuertes a muchos niños los meten desde temprana edad aquí ahí este fue su primer contacto con temas nucleares cuando ganó la insignia nuclear de los Boy Scouts obviamente como niño pues fue creciendo su interés no tenía dinero los padres le daban muy poca atención y como muchas veces estos padres tratan de sustituir la atención con dinero ¿no? y este se lo gastaba pues precisamente David en comprar algunos artículos antiguos que tenían algunos materiales radiactivos ¿no? bueno sabemos el tritio en señalamientos de luz el cobalto 60 en platos antiguos de 1930 el polonio en cepillos electrostáticos el americio en detectores de humo el torio en cámaras en lámparas de gas que se utilizan en las calles él veía cómo utilizaba todos estos materiales radiactivos rudimentarios y él quería empezó a leer el libro da una reseña muy buena acerca de la historia del desarrollo nuclear este libro está escrito por un periodista fácilmente es un libro de mucha divulgación porque lo puede leer fácilmente algunas las personas que no tienen que ver con que no saben nada de radiaciones por ejemplo es muy buen libro yo lo recomiendo tiene algunas partes pesaditas donde ya empieza a hablar más de materiales radiactivos pero se me hace completamente digerible el sueño de David Hamm pues era crear un beater reactor que bueno es un reactor que crea material fisionable a un ritmo más alto del que usa como combustible de alguna manera una máquina de energía perpetua casi casi que fue probada en Estados Unidos y que fracasó bueno él leyó acerca de este tema y quiso replicar con materiales rudimentarios sacándolos de donde fuera él se hizo pasar por profesor mandaba cartas a doctores en Europa recibió orientación en temas nucleares para construir este reactor miniatura en su casa él vio cómo le hizo al final no quiero contarles todo el libro verdad no es la idea sino para que ustedes lo vean lo revisen aquí hay muchas cosas importantes al final él si usaba un detector Geiger vio que se le estaba saliendo de las manos el experimento porque ya estaba alcanzando hasta 100 veces el fondo natural de radiación unas 50 mil cuentas por minuto y decidió desmantelarlo pero una vez que lo desmanteló bueno hay una situación ahí que tampoco les voy a contar que cómo se dieron cuenta que estaba sucediendo esto en su sótano de ahí ya tuvo que intervenir las autoridades competentes de Estados Unidos pero lo interesante para que se les quede a ustedes si lean el libro es dónde consiguió ese material fisionable cómo consiguió un moderador cómo hizo la separación de los materiales por ejemplo y esa pistola de neutrones para lograr hacer digamos la pistola de neutrones cómo le hizo para hacer esa pistola de neutrones cómo detectó los neutrones y solamente contaba con un Geiger o sea todo fue completamente rudimentario esta es la magia de este libro y las cosas que rescato le digo son la desatención a los niños cómo la divulgación de los Estados Unidos de la energía nuclear en los años 60 fue muy importante y eso llegó a muchos niños de Estados Unidos que les empezó a interesar este tema y a lo mejor eso nos falta hacer un poco en Latinoamérica y sobre todo la necesidad de la protección radiológica porque él no conocía de la protección radiológica él se aventó a hacer estas travesuras y expuso o pudo poner en peligro a su familia y a todos sus vecinos y bueno finalmente no terminó bien la historia para David esto ya no lo cuenta el libro sino ya es posteriormente él fue arrestado en el 2007 porque seguía robando detectores de humo que contienen americio como sabemos un emisor alfa él murió a los 39 años murió muy joven tal vez lo que se dice es que por abuso de drogas entonces les recomiendo mucho el libro es un libro que a mí me impulsó a seguir la carrera de la protección radiológica porque vi la necesidad de ello en un niño como David Hahn que bueno ya no era un niño a los 17 años fue que hizo este reactor nuclear miniatura pero mucho cuidado Galileo no vaya a ser que estés ahí construyendo otro reactor ¿no? esperemos que no por favor porque da muchas ideas ¿eh? me da un poco de preocupación que este sea tu impulso para estudiar ten cuidado ten cuidado por favor aquí de Café y Radiaciones queremos sí contextualizar lo importante de la protección radiológica pero tampoco vamos y que apoyamos la energía nuclear pero tampoco que vayamos a construir reactores en casa no, no, no yo soy el principal defensor de la protección radiológica de hecho pues eso nos dedicamos aquí en México y este libro precisamente cuando yo doy mis cursos aquí en México le señalo la importancia de la protección radiológica muchos técnicos o médicos radiólogos no están conscientes de lo importante que es la protección radiológica hasta que empezamos a analizar algunos accidentes que ocurren por la falta de capacitación del personal eso es muy importante aquí la falta de capacitación en protección radiológica de David Hahn le costó que expusiera o que pusiera en peligro a sus familiares y a sus vecinos con la construcción de este mini reactor así es que es muy interesante y si quien lo lea no agarre mal las ideas ahí porque vamos a empezar a buscar los platitos que traen cobalto y las lámparas de torio y esas cosas ¿no? sí bueno muchas gracias ahí Leo muy interesante tu comentario muy bueno tu comentario bueno yo creo que me he saltado un poquito el programa porque tranquilo no hay problema no hay problema nadie sabe cuál es el guión así que ahora lo que viene lo que viene es una sección que hemos creado hace poco mitos y realidades de las radiaciones que está a cargo de Gustavo Sánchez él es físico médico y especialista en protección radiológica dedicado muchos años a la docencia más de 20 años en la Universidad de San Martín y él tiene muchos trabajos muchos comentarios ha visto sus libros sus publicaciones bueno no son libros pero son sus apuntes sus trabajos de su material de trabajo y él nos va a comentar hoy día como tiene en cada edición tenemos un comentario acerca de un mito así que vamos a dar la bienvenida a Gustavo y vamos a colocar la diapositiva de lo que va a tratar el día de hoy Gustavo buenas noches Gustavo buenas noches gracias por acompañarnos en una edición más acá estamos ¿qué tal? ¿cómo les va? bueno ante todo les quiero te quiero avisar Eduardo que bueno todavía no está el libro pero dentro de poco va a estar estamos todo esto bueno he visto los apuntes que estás muy actualizado siempre con las son nuevas muy bueno muy buen material bueno muchas gracias entonces bueno y gracias por darme este espacio porque bueno hay esto empezó hace varios años en tratar de bueno escuchar y charlas y este y opiniones y preguntas de los alumnos de cursos de universidad técnicos radiólogos que venían con una serie de preconceptos que hay mucho que es muy difícil de a veces es difícil de sacar cuando uno ya tiene una idea las cosas son así y es difícil cambiar la opinión de alguien que tiene un error tan arraigado como si fuera una verdad este recordaba recién muy a propósito de esto cuando hablaban de la serie de Chernobyl que una de las frases más importantes de ahí y que tiene que ver con esto que hablamos es que a veces el error no es estar lo malo no es estar equivocado sino es estar tan convencido de que las cosas que creemos son verdad cuando en realidad no lo están bueno entonces fuimos haciendo varias preguntas y esto está planteado en forma de pregunta y esta pregunta nunca se me hubiera ocurrido que es después de efectuar un disparo con un equipo de rasos X cuánto tiempo queda la radiación en el ambiente y por qué nunca se me hubiera ocurrido porque bueno está claro que la respuesta es obvia voy a darle un poco de 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 suspenso y la voy a a a contestar en unos segundos pero es tan obvio como a quien se le puede ocurrir que la radiación puede quedar mucho varias horas en el ambiente gustavo pero te voy a te voy a decir algo gustavo mira una de las cosas que 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 marcó por ejemplo cuando yo comencé a dictar clases en la universidad a los muchachos que hoy son licenciados en imagen ellos me decían profesor pero es que usted me está diciendo algo que va en contra de el técnico radiólogo que tiene 30 años trabajando exactamente ese es el problema ese es el problema como y como empezó lo cual fue la anécdota que me dijo uy caramba que lo hizo pensar caramba este como pueden pensar esto yo estaba haciendo una medición con un equipo de rayos X termina el disparo voy a entrar para leer y me agarran me toman por la espalda y me dicen no espere que se vaya la radiación no lo podía creer entonces ahí lo tuve que bueno le expliqué un poquito no sé si me creyó o no me creyó pero bueno la medición la hice pero tiempo después y lamentablemente yo quería hoy traer una fotografía de ese lugar pero es un hospital que en este momento está pasando una situación muy severa porque es uno de los hospitales de Buenos Aires donde está colapsado por los pacientes con el coronavirus médicos y mucho personal de ese hospital está ha muerto inclusive así que me pareció imprudente y poco ético pedir una fotografía para una charla ¿no? pero otro yendo estaba una vez haciendo unas mediciones y un asesoramiento en ese hospital y me encuentro con algo realmente que me puso los pelos de punta un equipo de rayos X con un póter mural pero el póter mural estaba montado sobre la ventana montado sobre la ventana con ventana de vidrio la plaga con el póter mural sobre la ventana de vidrio la ventana se abría o no importa y la abría en la ventana para que se fuera la radiación el póter mural sobre la ventana de vidrio sin ningún tipo de blindaje y del otro lado había un pasillo interno del hospital donde circulaba continuamente circulaba gente entonces bueno esto es debe haber mucha gente que piensa así entonces me pido la siguiente por favor ¿cuál es la respuesta? ya aquí incluso bueno vamos Gustavo antes de que de que demos la respuesta por favor escriban allí en el chat a ver 1, 2, 3, 4, 5 o si tienen alguna otra adicional que no esté allí vamos a ver quienes nos acompañan aquí obviamente estamos muy alineados pero bueno siempre hay visitas de personas que no estén directamente relacionadas con el tema de radiación ¿alguna vez han escuchado que debemos esperar dos segundos tres segundos? sí, sí pero rápidamente continuo porque si no sí sí muy bien bueno vamos a ver entonces aquí tenemos bueno la respuesta es esta pero entonces ¿cuál es la respuesta? ¿qué es lo que ocurre dentro de la dentro de la materia? ocurren interacciones físicas los fotones van interactuando y un fotón un fotón de rasos X pierde toda su energía de una sola vez no interactúa tal vez miles de veces antes de perder cada vez que interactúa un electrón un fotón pierde parte de su energía y se le entrega un electrón que localmente va a producir ionizaciones y el fotón va perdiendo energía pero no la pierde toda junta sino que puede ser mil cinco mil interacciones antes de detenerse entonces uno podría pensar de esa manera bueno entonces hay un cierto tiempo transcurre un cierto tiempo desde que sale el rayo sale el fotón hasta que pierde toda su energía y va interactuando sí pero no olvidemos que un fotón se mueve a la velocidad de la luz 300 mil kilómetros por segundo entonces no importa que sean una dos mil cien millones de interacciones eso va a ser desde el punto de vista nuestro esas interacciones físicas van a ser instantáneas hasta que la energía hasta que el fotón pierde toda su energía entonces tenemos muchos problemas reales para tratar con respecto a las radiaciones como para perder tiempo en problemas que no existen como a ver cuánto tiempo tenemos que esperar antes de entrar a una sala de rayos bueno eso es todo lo que tenía para decir muchas gracias Gustavo vamos a hacer la difusión también en las redes sociales vamos a colocar tu diapositiva con el comentario que nos vas a enviar para que todos tengan acceso a esta información sobre todo para aclarar los temas porque como tú dices este Omar y Gustavo en varios países se sigue hablando todavía de que acá en el Perú en todas partes en todas partes es un común hablar de ese tema bueno aclarado el tema vamos a nuestra última parte del programa del día de hoy que es justamente vamos a pasar a un video un video corto muy corto que es este vamos a ver la diapositiva para que ustedes vean que este es un video que fue elaborado para una feria de ciencias en Francia y fue traducido al español por la sociedad española de protección relógica justamente lo tenemos aquí después hemos hecho después las copias con autorización en la sociedad para la protección y tiene varios temas como ustedes pueden ver hay 10 temas la semana el mes pasado pusimos el primer punto y el nombre se hizo transparente ahora vamos a ver el europeo del radio así que voy a conectarme de una vez para que ustedes para que ustedes lo puedan ver a ver ya está acá ah perdón creo que creo que he hecho al revés no no está bien lo vemos perfecto no no lo vemos perfecto sí sí ahí lo veíamos dale nuevamente a ver a ver dónde está ahí lo pueden ver no no ahora no oye ya lo teníamos a tiro vale tranquilo no se preocupe muchachos ok ya estamos aquí en la fase final de nuestro café y radiaciones y justamente nos vamos a despedir con este video ahí se puede ver algo no no ahorita no dale compartir o sea ábrelo pausa compartir ah lo abro pausa y ahora vas al zoom compartir a ver si ahí se ve se ve no no compartir pantalla le diste espérate que pasa que se ha se ha descompaginado esto ya a ver hoy no puedo entrar no estoy en el no puedo verme la en el en el en el zoom yo voy a activar otra vez el zoom y lo saco para que tú lo veas ahí ahí ya lo tienes sí a ver a ver y ya ahora sí entonces compartir el video está acá ahí lo pueden ver sí ahora sí muy bien muy bien muy bien perfecto vamos a colocar pantalla completa este 11 ¿te acuerdas? sí ya ahí ahí está excelente el audio está bien sí vivíamos con una preocupación única como en un sueño nada más caer la tarde después de la cena echábamos una ojeada sobre nuestro laboratorio nuestros preciados productos estaban dispuestos sobre las mesas y las planchas desde todas partes percibíamos sus siluetas débilmente luminosas y su resplandor en la oscuridad era siempre para nosotros una causa nueva de emoción y encantamiento estamos en 1898 Marie Curie ha emprendido un trabajo de tesis sobre el estudio de las radiaciones del uranio descubiertos dos años antes por Angie Becquerel con la ayuda de su marido Pierre Curie descubre que otras sustancias hasta entonces desconocidas son capaces de emitir radiaciones espontáneamente en primer lugar el polonio llamado así como recuerdo del país de origen de Marie y sobre todo el radio que emite un millón de veces más radiaciones que el uranio le dan un nombre a este fenómeno radioactividad delante de este frasco reluciente y tibio al tacto y en el que la fuente de calor parece inagotable Pierre Curie se pregunta ¿de dónde toma el radio esta energía? ¿quizás de radiaciones indetectables en el medio que se nos rodea? es en 1902 en Montreal cuando Ernest Rutherford y Frédéric Soddy demuestran que el radio posee esta energía por sí mismo la radioactividad es la transformación espontánea de un elemento químico en otro debido a la emisión de radiaciones Pierre y Marie Curie utilizando incluso latas de conserva para fabricar sus instrumentos se empeñaron en medio del escepticismo general en descubrir la más importante quizás de las claves de la ciencia moderna el radio en efecto el radio va a dar lugar a múltiples aplicaciones en física y en química pero como en el caso de los rayos X es la medicina la primera que se aprovecha de ello en 1901 Pierre Curie y Henri Becquerel publican conjuntamente la acción fisiológica de las radiaciones del radio este trabajo marca el punto de partida de las aplicaciones médicas a iniciativa de Pierre Curie los médicos del hospital San Luis de París comienzan a tratar los tumores de la piel colocando pequeñas agujas de radio en contacto con los mismos muy rápidamente otros médicos aprenden a utilizar las radiaciones del radio el público afluye a las salas de espera feliz de poder eliminar con algunas aplicaciones de una sal de radio las pequeñas y antiestéticas manchas sobre la cara el radio se convierte en el instrumento de lucha contra el cáncer enfermedad tenida como incurable ciertos hospitales equipan de una bomba de radio para curar los tumores profundos otra técnica ve también la luz la curiterapia que consiste en implantar en un tumor canceroso una aguja de platino que contiene polvos de radio las revistas médicas rebosan de ejemplos donde el radio se revela como el remedio milagro alabado por sus beneficios el radio se convierte en una poción mágica a una panacea que origina un próspero comercio cremas comprimidos dentífricos champús con radio son considerados como tonificantes rejuvenecedores y curativos de enfermedades crónicas como el reumatismo la artrosis o la gota son de venta libre en el mercado no necesitan autorización puesto que el producto es natural la industria no descansa dopa las pinturas con radio para hacer luminosas las agujas y las esferas de los relojes y de los despertadores en relojería o los paneles señalizadores en los aviones y los lugares públicos los fabricantes también emplean el radio en las puntas de los pararrayos para mejorar su eficacia aunque la industria del radio se desarrolla el producto permanece extremadamente escaso hay que tratar cerca de 400 toneladas de mineral para extraer un gramo de radio por ello nada tiene de asombroso que cueste 2000 veces más caro que el oro en total hasta su prohibición en el mundo entero se utilizará solamente un kilo y medio de radio será en los Estados Unidos donde primero se acumulen pruebas de la toxicidad del radio en 1924 un dentista neoyorquino constata cánceres de mandíbula entre numerosas jóvenes estas jóvenes tienen todas el mismo oficio pintar las cifras luminosas sobre esferas de despertadores y todas ellas realizan el mismo gesto el de afinar con la boca la punta de su pincel después de haberlo mojado en una pintura con radio los primeros artículos de prensa que relatan esta noticia no encuentran ningún eco en la opinión pública el público no admite una relación de causa-efecto en tanto que el producto está adornado de todas las virtudes pero varias comisiones acaban alertando oficialmente a los consumidores americanos porque se señalan otras muertes sospechosas el caso de las trabajadoras americanas marca un cambio en la historia de la radioprotección en aquella época la protección concernía esencialmente a la exposición externa del personal médico con la ayuda de pantallas blindajes y manipuladores a distancia para las trabajadoras se trata de ingestión de elementos radioactivos es decir de exposición interna el drama de estas mujeres va a conducir a la introducción de un nuevo tipo de norma el límite de ingestión la imagen la imagen tan positiva del radio se empaña definitivamente a la muerte de Marie Curie en 1934 debido a una leucemia ciertamente vinculada a una prolongada exposición a las radiaciones poco a poco el radio es reemplazado por elementos radioactivos artificiales el cobalto el iridio y el cesio en medicina el tritio para las pinturas luminescentes en los años 1970 es prohibido definitivamente por razones de radioprotección la historia del radio habrá durado pues más de 70 años en el curso de los cuales se encarnará por turno a una ciencia brillante y luego culpable una poción prodigiosa y luego un veneno descubierto glorificado puesto en sospecha y al fin prohibido el radio se inscribió entre los grandes hitos científicos del siglo XX aquellos que se asemejan a una epopeya muy bien perfecto tú entra Omar mejor bueno con esto estamos dando por concluido nuestro programa del día de hoy como saben todos los jueves los primeros jueves de cada mes tenemos este programa así que el próximo nos toca el 1 de octubre que es jueves 1 de octubre así que empezamos el mes con algunas actividades interesantes vamos a ver cómo nos va este mes pero recuerden revisar ver nuestro facebook nuestra página también en youtube así que muchas gracias por la atención Omar muchas gracias gracias a ti Eduardo y a todos quienes nos acompañaron en la tarde de hoy por supuesto recordándoles acá que estamos en el facebook también nuestro correo electrónico de manera tal si quieren hacernos llegar algún comentario si quieren hablar sobre algún libro y por supuesto ver este y las otras ediciones en nuestro canal de youtube de café y radiación muchísimas gracias feliz noche y gracias de verdad a todos por acompañarnos y este octubre pendiente que octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama vamos a ver que por allí les preparamos con muchísimo gusto para todos ustedes adiós gracias hasta luego gracias saludos a todos